Buenas, hoy vamos a aprender Contigo Aprendí de Armando Manzanero. En el siguiente vídeo vais a ver la guitarra principal haciendo los acordes que aparecerán aquí y una guitarra aquí haciendo la melodía. Si necesitáis más apoyo en mi Patreon, que os dejo aquí la dirección, podréis descargaros un PDF con los acordes y melodía y dos pistas. Una con la melodía solo, así podréis tocar los acordes, y otra con los acordes solo. Si os ha gustado, dadle al me gusta y suscribiros para nuevos vídeos. Cualquier cosa me ponéis en comentarios aquí abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!